Empleados del Congreso del Estado ya preparan la entrega de las oficinas a los diputados que asumirán el cargo el próximo viernes. Varias de ellas decoradas con artículos personales como cuadros, floreros, pequeñas esculturas, plantas o tazas que están siendo retirados poco a poco. Alteros de cajas de cartón para archivo muerto, otras ya armadas e identificadas. Trituradoras que devoran documentos que son inservibles como borradores o copias por triplicado. Invitaciones a ceremonias y hasta solicitudes de apoyo para lentes o medicamentos que ya no son más que tiras de papel. Es lo que se observa en oficinas y pasillos de la antigua casona de Anzorena. Compañeros, los de inventario ya pasaron a revisar las instalaciones, que todo estuviera completo, todo está en orden, ya el diputado hizo la respectiva entrega, todo ya está listo. En sí pues no tiene muchas cosas que llevarse mi jefe, ya todo lo tiene empacado prácticamente. ¿No tenía muchas cosas personales? No, personales no, nada más de trabajo, sí lo de las comisiones, eso se queda, pero ya nada más, unas pocas cosas nada más, ya saca. El tema administrativo en lo general, yo no tengo pues gran conocimiento hasta donde sé que el movimiento que se alcanza a ver en la oficina es este, pues ya se trabajó en los inventarios, ya se han tenido, o sea, yo he visto que han revisado que ya, o sea, lo que se entrega, lo que llega, cuando uno llega, lo que está en la oficina y lo que se deja en la oficina, ¿no? Prácticamente es lo que he visto que está bien, se queda el personal de base y los que nosotros llegamos con la diputada, pues nos retiramos. Ya depende, hay algunas cosas, como lo comentaba por ejemplo la otra vez la diputada, que ella deja la planta que puso aquí en la Junta de Coordinación Política, ya depende de cada persona, ¿no? Si se lleva la plantita o el adorno o el detalle que tenían en los escritorios, ya depende ahora sí de cada trabajador. Mira, se trata de que todo quede en orden, ya se están recogiendo las carpetas, deshaciendo este, algunos pues documentos que no tienen relevancia, que hay que tener pues ya aquí todo escombrado, pues objetos personales de este, fotos y esas cosas que ya se tuvo que haber llevado obviamente, y pues aquí de nosotras pues las plantitas y cosas así que hacían en armonía la oficina. Pero ya todo está bajo control para que entre la nueva legislatura y entrega todo perfectamente. El titular del área, Jaime Márquez, señaló que se ha trabajado con anterioridad y afortunadamente la obligación de hacer pública la información en la página del Congreso ayuda mucho porque ahí se encuentran todos los comunicados, aspectos de las sesiones, boletines, fotografías y videos que forman parte de la entrega a recepción. Afortunadamente el asunto de la página del Congreso ayuda mucho porque ahí se encuentran todos los comunicados, se encuentran aspectos de las sesiones, se encuentran ahí todos los boletines, fotografías, en algunos casos videos y ese es parte del proceso de entrega a recepción. En la parte administrativa estamos listos para entregar ahora a partir del corte de sesión y que inicia la otra, en el aspecto administrativo también estamos listos, está todo organizado para entregar y lo que es la parte de transparencia que es la parte más complicada, estamos listos para entregar incluso nosotros tenemos que cerrar el tercer trimestre el 30 de septiembre, estaremos en condiciones de cerrar antes del 15, eso espero, solamente esperamos que a finales nos regresen unos documentos para mandarlos al área de transparencia, se escaneen, se testen y se vuelvan a subir, está todo conforme lo marca la ley y está en la página de transparencia. Con imágenes de Daniel Gómez, información de Rebeca Hernández, Agencia Cuadratín. Grupo de Oro, presentó Rebeca Hernández, Agencia Cuadratín, 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 Agencia Cuadrat